Hola, ¿qué tal? Soy Oswald y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo entrenar el pectoral si te está costando desarrollar ese grupo muscular. Lo que debes de saber sobre este grupo muscular es que muchas veces no se entrena de la manera correcta. Cuando hablamos de cualquier entrenamiento o de cualquier grupo muscular, muchas veces pensamos que realizar el ejercicio como tal nos va a hacer tener resultados. Y sí, tiene sentido, como por ejemplo las sentadillas. Muchas veces pensamos que simplemente es bajar y subir. Y lo mismo las flexiones de brazo o flexiones de pecho, que son para trabajar el pectoral principalmente. Pensamos que simplemente consta de bajar y subir. Aunque tiene mucho sentido y vas a tener muchos beneficios haciendo ese tipo de ejercicios, lo primero que debes de tener en cuenta es la conexión que tienes a nivel mental con tu músculo. Porque muchas veces cuando realizamos algún ejercicio, pensamos que estamos involucrando cierto grupo muscular simplemente por hacer ese movimiento. Pero realmente no estamos trabajando como debe de ser porque a lo mejor nos falta técnica, a lo mejor tenemos una mala postura, etc. Que en definitiva hace que no trabajemos bien ese grupo muscular. Así que vamos a ver los factores más importantes, porque a lo mejor si no tienes un correcto desarrollo del pectoral, puede ser por una o varias razones de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Primero que todo, tienes que tener en cuenta de que debes de hacer un buen calentamiento antes de hacer cualquier ejercicio, ya que de esta forma vamos a entrar en calor, vamos a lubricar las articulaciones y sobre todo vamos a entrar en esa onda de entrenar y de empezar a movernos. Es como si te digo ahora mismo, sal a correr a toda velocidad. Posiblemente en ese momento, a pesar de que tu cuerpo tiene dicha capacidad, a lo mejor te sientes con pereza, sientes que no has calentado lo suficiente o incluso te vas a molestar las rodillas al momento de correr porque no has entrado en calor. Pues lo mismo pasa con cualquier otro grupo muscular. Es por ello que es importante que realices un calentamiento previo. Normalmente recomiendo que antes de hacer un entrenamiento como tal, ya sea que trabajes los grupos musculares aisladamente, por ejemplo, pecho, un día donde entrenas hombro, espalda, etc. O sea, a lo mejor haces una rutina full body, torso, pierna, cual sea que hagas, te recomiendo que entres en calor a nivel general, ya que muchas veces cuando entrenamos un grupo muscular, otros músculos se tienen que involucrar como son los grupos musculares, los estabilizadores. Entonces, casi todos se involucran en varios movimientos y es por ello que debes de estar preparado, tienes que haber calentado bien todas las articulaciones, toda la musculatura para poder involucrar bien esos grupos musculares y le puedas sacar el máximo partido a tu entrenamiento en general, con cualquier grupo muscular. Entonces, haz un calentamiento. Yo te recomiendo que corras en la cinta o saltes la cuerda, hagas un calentamiento que no te genere molestias y después de este calentamiento, hagas, por favor, haz un estrenamiento dinámico. Por ejemplo, si vamos a entrenar el pectoral, es importante que los hombros hagamos un buen calentamiento, hagamos unas buenas rotaciones. De esta forma, el hombro, que es uno de los músculos que en este caso muchas veces se suele involucrar bastante y a veces genera molestia, de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Pero entonces, para ello vamos a entrar en calor en esta zona porque básicamente el hombro es uno de los músculos que vamos a involucrar. También el tríceps. En definitiva, varios grupos musculares que van a compensar ciertos movimientos. Entonces, vamos a entrar en calor, vamos a estirar bien para que de esta forma, cuando hagamos el ejercicio, ya esta zona esté lubricada para que puedas realizar bien los movimientos, ¿vale? Es como una sentadilla. Si haces una sentadilla de golpe, no vas a poder levantar todo el peso que levantas porque la primera repetición, la primera vez que hagas este ejercicio, simplemente no has entrado en calor. Entonces, es importante que entres en calor en todos los grupos musculares que vayas a entrenar. Dicho esto, y hagas un buen calentamiento, tenemos que trabajar la conexión mente-músculo. Como entrenador, cuando entreno a alguno de mis clientes, sobre todo de manera presencial, que es cuando puedo ver, más que nada, este error, es que muchas veces, simplemente, cuando les explico el ejercicio, se ponen en la máquina o en lo que sea que vayan a hacer y si, por ejemplo, les muestro las fricciones de brazo o, por ejemplo, en este caso, el press de banca, que es de los que vamos a hacer el día de hoy, muchas veces se ponen debajo de la barra, ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo, suele ser normal y por eso te lo quiero recalcar, y es, se acuestan, cogen la barra y automáticamente se la ponen en el pecho y va por todos los lados la barra sin tener ese control. Eso suele pasar muchísimo. Entonces, siempre tenés esta conexión mente-músculo y una vez saques la barra del soporte, acomódate bien, estás seguro, segura de que ya estás bien acomodado y empiezas a hacer las repeticiones, ¿vale? De esta forma nos aseguramos de que tenemos una buena técnica y de que no nos vamos a lesionar, sobre todo los hombros, que es muy importante. Entonces, siempre tener esta conexión mente-músculo y saber de que lo que estamos haciendo es trabajar el pectoral principalmente. Entonces, concéntrate en que el ejercicio, gran parte del movimiento lo lleve a esta zona. Porque si muchas veces hacemos el ejercicio sin ser consciente de ello, vamos a tener una mala postura y nos enfocamos simplemente en subir la barra como sea. Y en ese subir la barra como sea, vamos a compensar con otros grupos musculares que no nos interesa involucrar. Por ejemplo, cuando hacemos el press de hombro o, por ejemplo, el curro de bíceps. El curro de bíceps simplemente es un ejercicio que tenemos que hacer una fricción del antebrazo. Y lo típico es que a lo mejor no puedes con el ejercicio, no puedes con el peso y estás compensando de esta forma. O a eso le pasa muchísimo y es que en vez de hacer este movimiento, lo que se hace es este movimiento. Esta forma, claro, es mucho más fácil subir de por sí la barra, pero claro, también estamos involucrando la espalda, estamos involucrando el dorsal. Entonces, claro, el dorsal tiene mucha más fuerza que el bíceps y nos va a ayudar a hacer este movimiento, pero no estamos trabajando bien el bíceps como debería. Entonces, ese es un caso muy concreto del bíceps. Entonces, lo mismo con el pectoral y con todos los grupos musculares. Concéntrate en el grupo que estás trabajando y si por lo que sea estás haciendo el ejercicio y no lo sientes, pues lo que tienes que hacer es concentrarte, no centrarte en simplemente subir la barra rápido, subir la barra, porque sí, sino que tienes que trabajar ese grupo muscular. Es muy importante. Si no tienes esa conexión mente-músculo, va a ser muy complicado, ¿vale? Porque al final vas a involucrar otros grupos musculares que van a compensar ese movimiento, pero realmente no estamos trabajando la zona que nos interesa. En este caso va a ser el pectoral. Y así con todos los ejercicios. Entonces, es importante tener esa conexión mente-músculo. Si es verdad que hay algunos ejercicios, los que vamos a ver a continuación, que pueden ser mejores que otros, sin embargo, dependiendo de tu postura, dependiendo de cómo te sientas tú con el ejercicio, pueden que los mejores sean otros. Por ejemplo, el ejercicio estrella para desarrollar el pectoral va a ser el press de banca con barra. Ese va a ser el ejercicio que más vas a sacar el partido, en el que más vas a levantar peso, y en definitiva el que te va a dar mayores resultados. Sin embargo, hay personas que cuando hacen el press de banca no sienten tanta activación. Entonces tú tienes que ver en tu caso concreto cuál ejercicio te puede generar una buena activación. Consejo. Cuando hagas el press de banca, ¿vale? Que es el típico que te acuestas en el banco, que vas a ver aquí unas imágenes a continuación. Bien, es importante, si no sientes esta conexión, que a lo mejor antes de hacer este press de banca hagas un ejercicio de aislamiento del pectoral para que lo puedas activar de la mejor manera. Un ejercicio de aislamiento son aquellos ejercicios donde no involucras otros grupos musculares. Por ejemplo, cuando haces el press de banca o las flexiones de brazo, vas a involucrar el deltoides anterior, que es la parte delantera del hombro. Cada vez que hagas esta flexión, cada vez que empujes, automáticamente vas a trabajar también el hombro. La parte delantera del hombro. Y también vas a hacer tríceps. Vas a, al momento de empujar, utilizar los tríceps. Entonces, estás trabajando tanto tríceps como el hombro y el pectoral. Importante. Entonces, te recomiendo en esos casos, si es el tuyo, que antes hagas una pequeña activación y hagas un ejercicio de aislamiento, como por ejemplo, la máquina para hacer contractores o también puedes hacer los cruces de polea, que de esta forma vas a aislar un poco más el ejercicio, ya que con ese tipo de ejercicios vas a involucrar menos grupos musculares para compensar el movimiento. Y el que más se trabaja va a ser el pectoral, que va a ser el que va a cerrar el movimiento. Entonces, puedes hacer los cruces de polea previamente y después pasar al press de banca, aunque se debería hacer al revés. Pero si es tu caso, que te cuesta activarlo, puedes probar de esta forma y sentir más la activación cuando pases al press de banca. Eso ya suele ser casos concretos. A mí personalmente me gusta porque hay días que a lo mejor no siento esa activación y si siento que no activo lo suficiente, pues paso primero a otro ejercicio. De esta forma activo más y cuando paso al press de banca ya siento mucha más activación. Así que te recomiendo que lo pruebas si es tu caso. ¿Vale? Entonces, cuando hagamos el press de banca, que es el ejercicio más importante que puedes hacer, puedes hacerlo con barra o con mancuerna. ¿Cuál va a ser la diferencia de cómo te sientas? Pero, por ejemplo, cuando hagas este ejercicio, puedes hacerlo con barra o con mancuernas. La diferencia es que con barra puedes levantar mucho más peso que si levantas con mancuerna, por ejemplo. Sin embargo, las mancuernas puedes hacer más de un rango de recorrido. Entonces, yo te recomiendo que cuando hagas el press de banca, por un lado, cuando hagas con la barra y casi siempre con las mancuernas o incluso las presiones de brazo, que tengas una apertura de 45 grados. ¿Vale? Una apertura de 45 grados que eso es más que nada para que el hombro esté seguro, ya que a medida que vas abriendo el hombro en esta zona, que ahora te lo mostraré aquí con el esqueleto, vas a notar que hay un espacio, que es el espacio subacromial y por ese espacio hay un tendón, se pasa un tendón. Entonces, sí, digamos que está aquí, ya que te lo muestro. Este es el espacio, la cavidad glenoidea, que es donde pasa el húmero. Entonces, aquí está el húmero, que es este hueso de aquí del brazo y aquí está el hombro, donde está la cavidad glenoidea. Entonces, cuando haces este cierre, automáticamente, en esta zona, es donde pasa el tendón y de esta forma se va a cerrar ese espacio y mucha gente, cuando hace este ejercicio, como que le molesta el hombro, como que algo le suena. Muchas veces suele ser porque este espacio está un poco acortado. Entonces, si tienes molestias en los hombros, cuanto más abras, más te va a molestar. Entonces, recomiendo que hagas una apertura de 45 grados. De esta forma hay más espacio y puede, digamos, respirar, puede tener más libertad este tendón. Entonces, con que tengas una apertura de 45 grados, perfecto. De esta forma, vas a trabajar el pectoral. Si es verdad que si lo abres un poco más, vas a tener un poco de mayor activación, pero ya dependiendo de cómo esté tu salud en general y si no te molesta hacer ese ejercicio. Pero con 45 grados es más que suficiente, tanto para las fricciones de brazo como también para los empujes. Así que es importante tenerlo en cuenta. Ya sea que trabajes con barra o que trabajes con mancuerna, siempre tener esta apertura de 45 grados para tener más seguridad. Este espacio que ves aquí es el espacio que te comentaba antes que por aquí pasa un tendón. Este es el espacio subacromial. Este es la cavidad glenoidea que es donde se inserta el hombro y bueno, este es el húmero como tal, este hueso de aquí. Entonces, si haces el press de banca y abres el codo, te ves que este espacio de aquí se cierra y aquí se abre esta zona de aquí. ¿Vale? Se cierra, se abre. Entonces, a lo mejor tienes una molestia justamente en esta zona para pinchar. Así que de esta forma, si tienes una apertura de 45 grados va a ser mucho más seguro que si lo subes más. Entonces, si entrenas con barra, por ejemplo, lo bueno es que vas a poder levantar más peso. ¿Vale? Pero, si trabajas con mancuerna, puedes tener mayor rango de recorrido. Entonces, cuando trabajas el pectoral y todos los grupos musculares, trata de mantener la máxima profundidad posible en el máximo rango de recorrido. Es decir, sube todo lo que puedas y baja prácticamente hasta que el pecho toque la barra. Si toca un poco mejor, pero que esté lo más bajo posible y en lo más cercano a la barra. De nada te sirve levantar muchísimo peso, pero bajas hasta la mitad. Cada vez que veo eso, me sangran los ojos. Realmente no estás aprovechando el ejercicio. Realmente estás ahí levantando peso, pero ¿para qué vas a levantar peso si realmente no vas a ganar ni más fuerza y tampoco vas a tener un mayor desarrollo del pectoral? Así que es preferible que levantes menos peso, pero hacer bien el ejercicio porque realmente vas a ganar más fuerza a largo plazo y también vas a tener mayores ganancias musculares. Así que no tiene ningún sentido acortar el movimiento. Si lo acortas porque te cuesta, simplemente bájale peso lo suficiente para que puedas bajar bien, que eso es lo que realmente te va a dar resultados. Entonces, una vez tengas un buen rango de recorrido, puedes hacer ese ejercicio con mancuernas o con barra. Si es verdad que si haces con barra, vas a tener un tope, pero con mancuernas puedes bajar un poco más porque no vas a tener esta interferencia. Entonces, es importante que trabajes los dos, tanto con barra como con mancuernas. ¿Vale? Es súper importante. También es verdad que puedes hacer Epres de banca en máquinas, puedes hacerlo con las poleas y demás, ejercicios para pectoral, pero los más importantes suelen ser los press e incluso también las máquinas. Así que ya depende también de tu objetivo, pero dale prioridad a las mancuernas y a las barras. Si a lo mejor por lo que sea te genera mucha molestia, pues puedes probar con las máquinas para que de esta forma no te moleste, pero dale prioridad a los otros ejercicios que te acabo de comentar porque son los que te van a dar mayores ganancias musculares. Dicho esto, ahora se ven otros los factores importantes y es el peso que estás levantando. No pretendas que un músculo te crezca si siempre levantas el mismo peso. Por ejemplo, si levantas 5 o 10 kilos en cada lado de la barra, tienes que tratar de cada vez levantar más peso. ¿Cuándo? Cuando sientas que sea necesario, cuando sientas que ya el peso que estás levantando no te cuesta mucho, puedes ir aumentando. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? Yo personalmente recomiendo cuando estoy entrenando a una persona que por lo menos se enfoque la primera vez cuando está iniciando que a la larga puedes levantar 20 kilos el disco grande de 20 kilos a cada lado. ¿Qué sería un total de 60? Recordemos que pesa 20 cada disco y la barra suele pesar cerca de 20 kilos dependiendo del gimnasio dependiendo de la barra pero suele ser 60 kilos en total. Esa será mi primera meta. ¿Vale? Una vez ya llegues a esa meta de 60 kilos a 10 repeticiones unas 3, 4 series puedes ir aumentando a llegar a 80 por ejemplo que sería la de 20 y la de 10 a cada lado. Eso tiene que ser metas que tú tienes que tener a nivel personal y después llegar a 100 y cada vez ir aumentando como tú puedas pero como mínimo como mínimo como mínimo te recomiendo que puedas llegar a levantar la de 20 de cada lado que si levantas 60 kilos en total en la empresa de banca vas a desarrollar un buen pectoral y a partir de allí van a ser aún más ganancias así que céntrate en cada vez levantar más peso pero antes de meterle más peso tienes que hacer todo lo anterior una buena apertura una buena profundidad este buen rango de recorrido la conexión mente-músculo y de esta forma vas a tener un buen desarrollo que lo tengas muy en cuenta ahora ¿qué tanto vamos a entrenar? ¿qué tanta frecuencia? yo te recomiendo que la frecuencia sea como mínimo una frecuencia 2 recuerda que cuanto mayor hipertrofia mayor ganancia que pueda tener pues debes de aumentar un poco la intensidad la frecuencia para que de esta forma puedas tener un mayor desarrollo yo te recomiendo que en este caso trate de entrenar el pectoral dos veces a la semana una rutina que me gusta bastante es la torso-pierna ya que de esta forma vas a entrenar el torso es decir la parte de arriba del cuerpo dos veces y pierna la vas a entrenar también dos veces de esta forma vas a tener un cuerpo mucho más equilibrado y va a ser mucho más acorde a lo que estás buscando así que de esta forma yo lo distribuiría si no sabes cuál es la rutina torso-pierna te voy a dejar aquí en las pestañas donde te explico la rutina al detalle paso a paso y también te dejo un descargable para que lo puedas tener y de esta forma pues que no tengas excusa de hacer esta rutina entonces la frecuencia es importante puedes hacer la rutina wader frecuencia 1 que es la más típica sobre todo si estás empezando suele ser la que te recomiendan pero realmente una mejor sería en la torso-pierna que vas a entrenar con más frecuencia en cada grupo muscular en general entonces una vez tengamos esto en cuenta el último factor y no menos importante de hecho suele ser casi de los más importantes es la alimentación recuerda que todos los grupos musculares al final son energía que está almacenada en forma de masa muscular entonces si tú quieres aumentar el tamaño del pectoral de los brazos de cualquier otro grupo muscular tienes que aumentar el consumo de energía en tu cuerpo entonces si tú por ejemplo pesas por ejemplo 60 kilos y quieres tener el pectoral más grande y en definitiva más masa muscular tienes que pesar más porque tienes que ganar peso en forma de músculo entonces es importante que la alimentación que tengas sea acorde a tu objetivo entonces tienes que consumir la cantidad de proteína suficiente y también la cantidad de calorías suficiente lo cual ya lo explico en otros vídeos que puedes encontrar aquí en el canal también te voy a dejar una lista de reproducción aquí para que puedas echarle un vistazo para que sigas aprendiendo así que bueno espero que esta información te sea de mucha utilidad si aún tienes problemas con tu dieta o con tu entrenamiento te recomiendo los programas que encontrarás en mi página web según tus necesidades específicas en ganar masa muscular perder grasa o aprender a construir tu dieta cada programa está diseñado desde el nivel principiante para que entiendas los fundamentos más importantes para tener resultados y los puedas individualizar según tus necesidades específicas para más información haz clic en la caja o puedes ver los enlaces directos en la descripción de este vídeo espero que esta información haya sido de tu agrado no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!